El cordón divino que hacemos es chequear desde detrás del paciente Este es el cordón divino Ahora, el cordón divino de todos los que estamos aquí es muy grande Ahora, ahora, si vas a ir allí y vas a beber alcohol, todo se vuelve más ¿Entendéis? Porque Dios no le gusta el alcohol Ahora, el cordón divino, no, no el cordón divino, no el cordón divino, no el cordón divino ¿If I had? Si he had, ¡Then it becomes so big! One guru, two gurus, three gurus, like that And then go Then we ask the patient to think Think of one guru, yes, next guru, yes, third guru, yes ¿Puedes traducir? ¿Qué es el gurú? She's a Afghan, ¿no? ¿Puedes traducir al gurú? ¿Muchas? ¿Engans gurú o se traducir? ¿German gurú? ¿German gurú? If you sit over here, think of a gurú sitting there. Think of your gurú sitting here. Think of the gurú sitting here. Ahora voy a probar el Guru. Divine core. No tiene el producto de Dios. No tiene el producto de Dios. El Guru no está conectado a dos palabras. Puedes encontrarlo por ti mismo. Imagina que el Guru está sentado aquí en frente de ti y probar el producto de Dios. Lo que se puede hacer es imaginarse a nuestro Guru aquí sentado y entonces, como si estuviera aquí sentado, y entonces con la varita decir ¿Hay un producto divino? Y no te da respuesta. O sea que este que tenemos por Guru no tiene ninguna conexión divina. Perfecto. Eso es. ¿Ok? Y limpia el aura desde el frente. Ahora, ya. ¡Gracias! 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 ¿Puedo ir a la parte del lado? ¿Puedo ir a la parte del lado? Lo que hacemos es que el número dos hace la pieza se acerca el número uno a tres vasos cerradas y hacia lo mismo A la parte del lado Hay que coger la varita desde abajo desde abajo, no desde el símbolo ni desde el medio, desde abajo y ahí he must turn Turn, no turn ¿Puedo ir a la parte del lado? ¿Puedo ir a la parte del lado? Podéis hacer que se mueva fácilmente desde abajo Hold like this This one must see the body Not like this No working The symbol must see the body The symbol must see the body The symbol must see the body Right, like that and come like that And stop at the ear Stop at the ear Not in the center Down, here and turn All the way down Up, and stop Like that Three Tres Ya lo habéis hecho tres veces And then On the Shushumana Y ahora se hace el Shushumana que es Se pone horizontal One Una Dos 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 Tres Tres Hay que irla girando alrededor de la cabeza Por encima de la oreja Vamos a estar Un poco de atrás a la derecha Paramos Stop Don't do like this O sea, paráis Stop Se pone horizontal Y se baja Stop Se hace una U por debajo digamos de la baladilla Se sube Y así ¿Vais siempre? Easy Ah On the Gap Four Ten 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 Top Un limitado Very good Very good Easy White lineup 일 Lightly in your hand Lightly trabalh Esté Esté Lo que hay que hacer es coger la varita de una manera suave. Es decir, prácticamente... Hold this way, also fine. No hay problema. Pero si alguien hace así, es no problema. Doesn't matter. This way, this way, doesn't matter. We must hold it lightly now. Ok? Come here, in touch. The healer must have the tongue on the palate. For a beginning, to be more sensitive. Later, no need. Today, you start the tongue. In your mind, you say, I am sensing the energy body of Alhani. En vuestra mente, tenéis que pensar, estoy sintiendo el cuerpo energético de Alejandra. One time, two time, three time. Why do you want to make a connection to the soul? You want it to give me the answer. Tienes que hacerlo una vez, dos veces, tres veces. ¿Por qué? Para hacer una conexión con el alma de ella. Ok? I am going there. I am saying, I am sensing the energy body of Alhani. One time, two time. In your mind. Thumb. No, not in the mouth. And slowly, slowly move. Estoy sintiendo el cuerpo energético de Alejandra. Lo que decimos tres veces en realidad, con la lengua del paladar, hoy, después, cuando ya tengas esa sentida, no importa. Y, lentamente, vamos dejando que la manita se mueva. Ok? ¿No entiendes? So, this is the energy body of Alhani, here. Este es el cuerpo energético de Alejandra. Upper. Está aquí, el límite. Upper. Left. Lower. Left. Change hand. Izquierda superior. Izquierda inferior. You can change hand. Lo que estamos viendo es, en los cuatro cuadrantes en que hemos dividido el cuerpo, lo comprobamos en todos. Si no sois ambidiestros, lo que hacemos es, si medimos aquí, aquí, y no sé hacerlo con la izquierda, le das la vuelta. O, you turn behind, or you go behind, you understand, or you go behind. O vais detrás, es decir, el que nos hace con las dos manos, que pruebe con las dos manos. Y aquí, likewise, por aquí, like that. Two, one. ¿Cuál será de ellas? Stop. I will come and help you, ok? Ok? All must be that key. All must be that key. Izquierda, 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 Izquierda. Izquierda, Izquierda, show me, any crystal you're wearing? Ah, crystal, two more crystal. So, no crystal. ¿Hay que quitarse cualquier tipo de crystal que se nieve? Crystal, 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 or? Oh, muy small. Diamond, no, good, good, good. Diamond, very negative sometimes. Right. Carry a lot of negative energy. Now, see, now better. Better. See how they pay now. What is this, diamond? No, ok, 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 put a hand like that. See, remove the ring, energy, energy. Put ring, become this. And when you put it, you can put it, it's a lot of energy. What's that? How is the pain now? And how do you have the pain? See, ok, then a click. Then the size. Next one, we want to find the size of the chakra. Now, we want to confirm the size of the chakra. ịch, please. Flex, it's very good. This chakra. Eh? You have to grab a if it's another chakra. 25 cm 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 Ok Este es el chakra 1,2,3,4,5,6,7 Ok El chakra Show me No this size Now we see the size Go like that And then go like that Ah, very big This is minor chakra Ok, very simple Go like that And then go like that Ah, very big, bigger than this Now we must clean the chakra Clockwise One Two Three Four Five One, two, three, four, five Ok Going up here Ah, smaller Archa Archa Relatido One, two, three, four, five Stop, one, two, three, four, five Again Now smaller That's it, very small chakra Ok, one, two, three, four, five One, two, three, four, five One, two, three, four, five One, two, three, four Ok Again Again Same thing Very big Clean Because of the diamond You cannot say diamond You have to clean the diamond You have to clean the diamond Ah One, two, three, four, five Again Going up Smaller So you clean the chakra Become smaller And the diamond One, two, three, four, five One, two, three, four, five One, two, three, four Smaller One, two, three, four This chakra should be about 75 centimeters No 75 75 75 75 centimeters 7.5 centimeters Ok Now how you feel now? How do you feel now? Better All gone See how the hands The effect Energy will go down And all the energy go out All the energy go out Same thing Leg All the energy go out Ok Try a little bit now Stay a little bit Ok There, I'm sorry That's fine So all go out But after a while She'll become better So now she can Help you Ok Now show me the hand Show me the hand No, put the hand in there Show the hand So now This one ok Same There's one chakra here I have chakra here Ok No problem Ok But you can also do it No problem You can do it One, two, three, four, five One, two, three, four, five One, two, three, four, five You're ok Diamond Don't wear it Clean the diamond One, two, three, four, five One, two, three, four, five You've got to clean the diamond Clean it Ok You understand? So it's as simple as that It's as simple as that Last time what pain you had Next This one This one This one Coming Checking all the Here 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 Of course I can do one thing Here Here Balance No No It's 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 Yes Ok Check for For No problem Nevo chakra Omnigo Sex chakra Heart chakra Corazon Adhanta, ajna y corona. Ok, check the back. Base chakra, nebo chakra, back solar plexus, back now. So, I'm concerned, everything is fine. No problem. Then I ask her. Where is the pain? Right now? No, no. All here come into the hand. Ok? Show the hand. Doesn't matter. Ok. Mother gives with good intention. But the diamond can become dirty over the many, many times. You have a very old grandmother. Ok. And she died of cancer. She got so much of jewelry. Diamond. 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 Rich grandmother. Everybody want to fight for diamond. Everybody send negative energy for diamond. You take the diamond and you wear it. Many, many people send negative energy for diamond. Grandmother got cancer. La mola tenía cancer. Pain. Dolor. Descentment. Rescord. Disappointment. Decepción. All the energy will come to you. You might even get cancer. Be careful. You must clean the crystals before you wear them. Now, ask me the next question. Stressful, right? Very stressed, too. Cannot. Relax. You must control them again. Very stressed. You can hear. Control the back. If you're angry with somebody, sit down. Sit down. Inhala. One, two, three, four, five, six, one, two, three, four. All become blessed. And now, I'm checking hands. Here. This hand. This hand is here. Okay. Size. Okay. This hand. What is this? The cord. The cord. The cord coming here. The cord coming here. Okay. Coming from family members. From her children. Yes. Daughter-in-law. Or son-in-law. That is immediate family member. Not immediate. What? Family member. Men. 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 One lady. Two ladies. No. One lady. Who are they? Who are they? Who are you? She feels like she feels like she feels like she's a tiri. The baby of The other, the male man. La tengo que cerrar y abrirla. Es que no me ha dado tiempo a ver las instrucciones. He visto la base. Pero mirad, una señora. Que no hay batidora. Por favor. Por favor. Por favor. Buena señora. Por favor. Por favor. Creo que tenemos una. Por favor. Ok. Así que va a la página número 6. Aquí era la página número 6. Ahora no estás grabando. Así que hay que poner el nombre. Gracias. Bueno. Pero tú sigue leyendo. Size. This big. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 1. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Checking. Ok. Checking. All the pain here now. ¿Cómo tienes el dolor ahora? Especha. ¿No hay otra problema? No. Yesterday maybe you are too worried. Ayer estabas demasiado preocupado. No estoy preocupada. Pero tienes que mirarte de verlo antes de irte y te ayudará. No. No te vayas. Ok. Estos son diamantes. Estos son diamantes. Simple. Go back home. Put diamond on the table. Ok. Check. Negative energy. Boom. Sí. Tiene energía negativa. Y que después veremos cómo hacemos para pasarlo. Diamond holds many 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 many. Y los diamantes son capaces de mantener muchísima energía. Diamond is very, very strong. El diamante tiene muchísima potencia. That's why diamond is very expensive. Por eso son muy caros. Y es la piedra más dura. Animal in the world. No. Es el animal más duro del mundo. Nothing harder than diamond. No hay nada más duro que un diamante. Diamond can cut stainless steel knives. Un diamante puede cortar un cuchillo de acero inoxidable. Con stainless steel knife. Pero un cuchillo de acero inoxidable. No podría cortar un diamante. You know that? Very, very strong. Ok. Son muy, muy fuentes. Like that. Negative energy. Negative energy. Ok. Come here like that. It's soft. And put like that. Healing wand. Y con una varita. Con el símbolo. Y con la varita. Show at the wand. Show at the diamond. Hay que mostrar el símbolo hacia el diamante. They say in the mind or the mouth. Healing wand. He's French. Por favor, ninja. All the negative energy. Toda la energía negativa. From the crystal. Del crystal. One, two, three, four, five. Ok. One. You can feel it. You can feel it going inside. It's very good. You can feel this energy going inside. Now you see. You can feel it. You can feel it going inside. Now you see. Give me more. Please remove. Luego puedes decir, ¡cristal! ¡Cristal! ¡Please desintegrate all the negative energy absorbed by you! ¡Even faster now! ¡Even faster now! ¡They are both working together! Ok, clic. ¡Clic! ¡Negative energy! ¡No! ¡Cristal is working! ¡Y both are working together! ¡Y han trabajado juntos! ¿Por qué quieres llevar este anillo? ¿Por qué tu madre te lo dio? ¿Cuál es el propósito que te dio el anillo? Let's say, I want to program this. ¿Para qué quieres que te programe el anillo? ¡Cristal! So, very simple. Take this wand. Put here. The heating wand. Program the crystal. To protect. Para proteger. The wearer. La persona que lo lleva. El portador. Ok. With abundance of protection energy. Con abundante de energía protectora. Ok. And say, ¡Crystal! Program yourself. Program the. To receive all this energy. Para recibir toda esta energía. y proteger esta persona. Y proteger esta persona. All negatively when you come to yourself. De todas las energías negativas. Que pueda acercarse. Then I say, ¡Crystal! It's pushing me now. Pushing me. Pushing me. Pushing me. Ok. Ya está. So, like that, you can check. Negative energy. Energía negativa. Protection. Protección. Healing. Sanación. Prosperity. Prosperidad. Why do you never program it? Porque no. No. Only one program. Solicede many, many programs. Can you? No. 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 Si me gusta el programa de Cristo para energizar la habilidad, el abundante de la sexual energía. Al rotador corta una sección de mujer sexual. ¡Ten cuidado! ¡Oh, la sección de la! ¡No, me implica! ¡Pasamos con la noche! ¡Uy! ¡Soy a usted! ¡Vale, no! ¡Vale y no! ¡Vale, no! ¡Vale que tenga poco! ¡Ya! ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¡En serio? ¡En serio! Si tienes suficiente, no vas a dar eso. Si tú no quieres energía, no vas a dar energía. No vas a dar energía. No vas a dar la fuerza de un de ti. No vas a dar energía. No vas a dar energía. Es una gran energía. Tiene que irme. Tiene que irme. Cuidado. Tiene que irme. Tiene que irme. Ahora, mira. Ahora, la energía se va a mover. ¿Qué pasa? El chakra también se convierte en la otra parte. ¿Qué pasa? No. 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 No se olvides que la reina cuando se ha hecho. No se olvides. Eso es lo que pasa. Pero hay que programarlo. Pero hay que programarlo. Y luego, después de lo tanto, hay menos energía. Programa de nuevo. No. No. Ahora, hay algo en ti. Esto es un filtro emocional. Porque es muy, muy pequeño. Cuando le llevas el cristal, es artificialmente big. Es grande pero artificialmente. No por sí mismo. No por sí mismo. Put here. So now we can ask emotional, eh? Ahora vamos a preguntar con las emociones. Like this. This is the energy body. We can ask here, any physical problem for sex? No. No physical problem. Ok? Now coming here. This is the energy body. This is the energy body. We will learn here. Asking any emotional problem for sex? Yes. Next. Fear for men. Fear for men. Fear for men. Sexuality. Yes. Fear for... Fear that sex must give you baby. Also God. Fear for men. Fear for men. Fear for men. Have we had an abortion before? Have we had an abortion? Have we had an abortion?